Bueno, es el turno de Clara Plath, nuestra rockera y poeta que acaba de ser madre, además, y está haciendo aquí un retorno. Así que vamos a darle a los píteres a la gente. Rock es teñirse el pelo en casa sin guantes, romper una cuerda con los dientes. Rock es casarse dos veces con el mismo y quererlo, caer y levantarse, vestirse y desnudar. Rock es ser poeta y decirlo, ser artista y animal. Rock es estar hoy aquí luchando por una biblioteca regional más abierta para todos. Gracias. 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 Gracias.